La Mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Esperamos la Mañana Gloriosa Para dar la Bienvenida al Dios de Amor Donde todo será color de rosa En la Santa Fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de Balor Y la iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Para siempre será el Consolador Gracias por ver el video